Un saludo cordial a todos nuestros seguidores. En esta ocasión vamos a dialogar con Paul Panchi, director de gestión ambiental del GAT Provincial Cotopaxi. Bueno, estamos unidos la prefectura de Cotopaxi en coordinación con el Ministerio del Ambiente a través de los guardaparques de las áreas protegidas, también los cuerpos de bomberos de los cantones de la Tacunga, Saquisilí, Pujilí. Tenemos la presencia de las direcciones de ambiente y las unidades de gestión de riesgo de los municipios de los cantones que tienen mayor incidencia en el tema de incendios forestales como Sichos, Pujilí, Latacunga, Salcedo, Saquisilí. Y también se han integrado la Policía Nacional, que es un apoyo sustancial dentro de este proceso en conjunto con los gobiernos parroquiales, para poder establecer primero una hoja de ruta para la construcción del Plan Provincial de Manejo Integral del Fuego, que se trata de todo un sistema para trabajar en la prevención, control y restauración de los incendios forestales. Bajo esta lógica, entonces, hemos definido que el trabajo de construcción y de financiamiento de este sistema provincial iniciará con una campaña de prevención de incendios forestales que tiene el propósito de educar a la población. Primero, en apreciar la riqueza natural, el patrimonio natural que tiene la provincia de Cotopaxi, sus especies forestales, animales que habitan especialmente en las áreas protegidas y que forman parte de nuestra riqueza, aprender a valorarlas para protegerlas y evitar este tipo de fenómenos naturales. Luego, obviamente, educarles en cuáles son los factores con los cuales podemos afectar iniciando un incendio forestal, cómo hacer un manejo adecuado del fuego, las quemas controladas agrícolas especialmente, el turismo responsable, etc., como parte del proceso de sensibilización. Lo que queremos al final es tener un sistema integrado que trabaje a través de una respuesta inmediata, temprana, que tengamos personal capacitado para la respuesta oportuna a la presentación de algún conato de incendio, obviamente que también tengamos la oportunidad de generar un sistema de alerta temprana y que tengamos una comunidad que esté plenamente sensibilizada y decidida a aportar para poder combatir la presencia de incendios forestales. Por eso es que hemos elegido un logo que nos identifique a todos desde la provincia de Cotopaxi, sin incendios forestales, y una mascota que es nuestra imagen para esta campaña, que es un logo de páramo, una especie representativa de nuestra provincia que pretende también no confundirse con otras que también están. Obviamente alguna gente dirá, ¿por qué no el cóndor? ¿Por qué no el curiquín o alguna otra especie? Bueno, la idea principal es no confundir con otro tipo de campañas que también existen en el cuidado de especies protegidas y tener de la mano a un personaje que nos pueda motivar a cuidar la naturaleza. ¿Qué tiempo va a durar esta campaña? Bueno, la campaña va a ser permanente. Bueno, vamos a ir por etapas, vamos a desarrollar una parte a través de los medios de comunicación, de la radio oficial de la prefectura, de las redes sociales, pero como sabemos, no toda la gente tiene acceso al alcance de la radio, al alcance de las redes, entonces también trabajaremos directamente con las juntas parroquiales para poder llegar a territorio, trabajar directamente con las organizaciones de regantes, comunidades, a quienes daremos también capacitación, y en el mejor de los casos también capacidades y herramientas con las cuales poder combatir incendios forestales. Bueno, revisamos el nivel de incidencia en los últimos cinco años. Realmente el año 2020 fue un año muy drástico en el tema de incendios forestales. Registramos más de 36 incendios forestales, especialmente los más relevantes en la parroquia Belisario Quevedo, en la parroquia Mulaló, en la parroquia Pasto Calle, en Mulalillo, en Cichos, en Quinticucig. Y además en Quinticucig hemos visto que es frecuente, o sea, tenemos un punto rojo. En todos los años, en los últimos cinco años, se han presentado incendios forestales en la misma zona. Entonces tenemos definido ahí un mapa de incidencia. También hemos determinado que las afectaciones son cuantiosas. Estamos hablando de más de mil hectáreas de afectación en la provincia por año. El 2020 obviamente fue mucho más drástico. Entonces, el otro dato es que nueve de cada diez incendios son provocados por acción atrópica, por las acciones de los seres humanos. Porque también puede darse por un incidente, algún problema de clima, rayos eléctricos desde la atmósfera. Pero en este caso, digamos, hemos tenido la principal razón de la provocación de estos incendios en las actividades humanas. Y por tanto, es necesario y urgente emprender esta campaña. ¿Cuál es el mensaje de la ciudadanía respecto a esta campaña? Bueno, como le hemos señalado en la parte final de nuestro logo, todos somos responsables. Es importante que todos pongamos un granito de arena, aportemos con algún proceso compartiendo en nuestras redes sociales para ayudar a difundir los mensajes que estaremos sacando con periodicidad durante la vigencia de esta campaña. Y aspiramos que la gente se apropie de este deseo de tener un Cotopaxi libre de incendios forestales.